Esto es Sufragio Efectivo. La Cámara de Diputados inicia la discusión sobre una nueva reforma político-electoral y algunas de las propuestas que mayor polémica han ocasionado son las de eliminar los institutos y tribunales electorales locales, así como la de reducir el número de consejeros y gastos del Instituto Nacional Electoral. En 2018, el costo del sistema electoral, que incluye organismos electorales federales y locales, así como prerrogativas de los partidos políticos nacionales y locales, fue cercano a los 44 mil millones de pesos. En este 2019, aún sin elecciones federales y con apenas seis procesos locales, el costo del referido sistema es de alrededor de 30 mil millones de pesos. Morena y sus aliados se muestran decididos a llevar la política de austeridad de la Cuarta Transformación hacia todo el sistema electoral. Por su lado, los partidos de oposición advierten que no avalarán dichos cambios, pues consideran que el gobierno federal y su partido buscan controlar la organización de los procesos electorales. Podería de la Ciudad 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 de la Ci